Canal 3, cuando son exactamente 14 horas 50 minutos llega otro gran cantante argentino el aplauso para recibir a Daniel Lezica bienvenido Este día amor, se ha hecho muy tarde toma tus cosas y vámonos de aquí, por favor Este día amor, esperan tus padres Ellos no imaginan que estás aquí, junto a mí Soy un ladrón, ladrón de amor que te ha robado el corazón mis padres nunca lo sabrán siempre una niña que verás Soy un ladrón, ladrón de amor que tiene de ti una mujer no me provokes con tus besos que ya es tarde es demasiado tarde Yo también amor, quisiera quedarme y que el tiempo se detenga cuando estoy así, junto a ti Este día amor, esperan tus padres ellos no imaginan que estás aquí, junto a mí Soy un ladrón, ladrón de amor que te ha robado el corazón esta vez nunca lo sabrán siempre una niña que verás Soy un ladrón, ladrón de amor dentro de ti una mujer no me provokes con tus besos que ya es tarde, es demasiado tarde Soy un ladrón, ladrón de amor que te ha robado el corazón tus padres nunca lo sabrán tus padres nunca lo sabrán siempre una niña que verás Soy un ladrón, ladrón de amor que ayude en ti una mujer que me provokes con tus besos porque ya es tarde es demasiado tarde ¡Gracias! 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 la realidad, como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar, como consolar a la rosa y al jazmín, como si tu risa ya no se oye en el jardín, o puede mentirles que mañana volverás, como despertar si tú no estás, como pretender esta realidad, como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar, como he de mentirles que mañana volverás, como despertar, como despertar mi amor, si tú no estás. Gracias a la gente maravillosa, les mando un saludo, un beso grande, y bueno, contento de poder estar de nuevo en tu programa y compartir esta tarde junto a toda esta gente maravillosa que te acompaña tarde. Seguí trabajando muy bien en Buenos Aires, son a Gran Buenos Aires. Sí, gracias a Dios, muy bien, el disco nuevo sale, si Dios quiere, dentro de 15 días, estamos presentando recién, acabé de cantar temas del Don Play anterior, Ladrón de Amor, y bueno, esperando, cuando salga nuevo material, estar en tu programa y traerte la premisa. ¿Te casaste, Daniel? No, no, sigo, te quedás conmigo hasta el final del programa. Sí, cómo no, sos un amigazo. ¡Vamos al libido!